de la nueva nación que se creó hace 200 años, gracias a la gesta del ejército patriota liderado por Simón Bolívar, pero en el que participaron también mujeres, niños y mucha gente de todas las regiones y sectores sociales. Pareciera que 200 años son un tiempo muy lejano, pero en términos de construcción de un país es un tiempo muy corto. En estos dos siglos ha habido guerras, constituciones, movimientos sociales, populares y políticos y pues es un momento importante, yo creo que hay que aprovecharlo y invitar a todas las personas que están pendientes, digamos a través de todas las pantallas regionales para preguntarnos cuál es el país que tenemos, cuáles fueron las bases fundacionales que se crearon en este momento y cuál es nuestro deber como ciudadanos en este momento. Para conmemorar el Bicentenario, el Ministerio de Tecnologías, de la Información y de las Comunicaciones está financiando una serie de ocho capítulos para que sea coproducida por Canal 13 y los canales regionales. En este momento como de producción audiovisual en el mundo, las narrativas episodicas o seriadas generan como un acercamiento entre el mundo cinematográfico y el mundo televisivo que en tiempo pasado de alguna manera el mundo de la televisión había sido condenado como un producto de menos calidad. La campaña libertadora no fue fruto de un solo hombre y mucho menos de una idea original, sino de un cambio político que sufría el mundo en ese entonces, cambios que hoy en día aún son parte de nuestra identidad y estructura política y social. En general la tarea de nosotros como contadores de historias es esculcar la memoria y en este momento sobre todo la memoria de nuestro país y es una tarea de los medios públicos, discutir la memoria, construirla, reconstruirla, pensar cómo se ha contado nuestra historia y cómo se contará en adelante y la ficción es una muy buena herramienta para generar ese escenario de discusión. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. La Rafa.